El curamento que hicimos ante una cruz Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio, donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio, donde me diste tu amor Recuerdas el curamento que hicimos ante una cruz Recuerdas el curamento que hicimos ante una cruz Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio, donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio, donde me diste tu amor Recuerdas el curamento que hicimos ante una cruz Recuerdas el curamento que hicimos ante una cruz Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio, donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio, donde me diste tu amor ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!